Israel González Mirra, un besote No te había podido contestar en Whats Ya te contaré por qué, pero ahorita me mandas un what Un what, un what, o sea, ¿qué onda conmigo? Un what, un whatchito Ay, bueno, un Whatsapp Y ya, ahorita es Rompiendo los esquemas De la música grabada en México Rompiendo los esquemas De la música grabada en México El Verraco, el Verraco, el Verraco, el Verraco El Verraco, el Verraco, el Verraco, el Verraco Lamento de la región Que forma el compás ardiente del palpitar del corazón Cumbia Báilale a la cumbia negra Cumbia Esta cumbia es de mi tierra Cumbia Báilale a la cumbia negra Cumbia César Fraustoso César Fraustoso El Verraco y Puebla El Verraco y Puebla Cumbia, cumbia ¡Ja! Un saludo especial para mis dos fuentes Son Lux Y a esta cumbia negra Con fervor dedico a ti Un saludo especial para mis dos fuentes Son Lux Y a esta cumbia negra Cumbia Báilale a la cumbia negra Cumbia Allí está cumbia es de mi tierra Cumbia Un saludo especial para mis dos fuentes Y a esta cumbia negra Cumbia Y a esta cumbia es de mi tierra Cumbia Un saludo especial para discos fuentes Son Lux Un saludo especial para mis dos fuentes Un saludo especial para mis dos fuentes Cumbia 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 Cumbia